No me dijiste que me querías No me dijiste que donaría Tantas promesas, tan impotidas Pura mentira La que tuve y te perdí Hoy me da miedo crecer sin ti Porque es que tu voz hay que ser así A la injusticia Que no daría por oír tu voz Y sentirte tan cerca de mí Regresar a lo que éramos Un deseo que te pudo morir Recordarás Si tú es lo único que se puede hacer Regresarás Tantas cosas así tengo que hacer Siento todo lo que te hace sentir No me hagas estar tan lejos de ti Siento todo lo que quieres sentir Volverá a mí Hoy sigues siendo mi fantasía Ahora espero que llegue el día Y que me llames Y que me digas Vas a ser mío No varía por oír tu voz Sentirte tan cerca de mí Eres ahora lo que queramos Decir que se pudo vivir Recordarás lo único que se puede hacer Regresarás todas las cosas así que lo que sé Dime de todo lo que me haces sentir La loca de estar muy lejos de ti De todo lo que quieres sentir Volverá 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 ¡Gracias! ¡Gracias!